Muy buenas noches querida iglesia, vamos en este momento a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Quiero leerle del libro de proverbios del capítulo 3 los versículos 9 y 10 y dice la palabra honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honrar es dar reconocimiento a alguien o algo, manifestar el respeto, la buena opinión, manifestar el amor, el aprecio porque se lo merece y la palabra de Dios nos está amonestando a través de este versículo a darle el reconocimiento, a darle el lugar, a darle el honor que Dios se merece en nuestras vidas porque Él es el rey, el dueño del oro, de la plata de este mundo. Él es quien nos da la habilidad de hacer las riquezas, el único que puede abrir las puertas y las ventanas de los cielos y derramar sobre nosotros bendición hasta que sobre y abunde. Honrar es darle el primer lugar, por lo tanto como primera semana del año deberíamos querer darle al Señor las primicias de todo aquello que de pronto por las circunstancias no pudimos llevarle al Señor. Pero en esta noche yo quiero animarle, si usted ama a Dios, si usted es su hijo, dele el honor, dele el respeto, dele la obediencia que Él se merece. Amén. Vamos a orar. Amado Padre queremos bendecirte y darte gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias por siempre darnos semilla para sembrar y pan para comer Señor. Te bendecimos en este día Señor y oramos Señor que nuestros diezmos y ofrendas suplan a cada necesidad de tu casa Señor y nos ayuden para extender tu reino Señor que como está escrito sobre y abunde para toda buena obra. También oramos Señor por tu pueblo Señor bendice la obra de sus manos. Derrama la lluvia temprana y tardía sobre sus vidas. Suple y provee a todas y cada una de sus necesidades Señor conforme a tus riquezas en gloria. Te lo pedimos Padre en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a orar por la palabra también. Amado Padre queremos bendecirte y darte gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera, nuestro camino. Y oramos Señor que luz, guía, dirección y consejo vengan de parte de ti a través de tu palabra Señor. Disponemos nuestros oídos para oír y nuestro corazón Señor oramos que cada día lo hagas tierra fértil para que cada semilla de tu palabra Señor al caer en nuestros corazones de fruto en abundancia. En el nombre precioso de Jesús. Amén. El tema que quiero compartir en este día le he puesto por nombre preparándonos para la victoria. Y es importante que nosotros entendamos que cada día tenemos una batalla por delante. que cada inicio de semana, que cada mes, que cada inicio de año Dios nos va a dar la oportunidad siempre de volver a empezar, de volver a comenzar. Y estamos en este tiempo en nuestros 21 días de ayuno y oración y es una forma de prepararnos para conquistar el año. Y eso es algo que yo quiero que esté en nuestros corazones. Si hemos de expectar obtener la victoria en cada batalla de cada día, nosotros necesitamos prepararnos para ella. Nosotros necesitamos equiparnos para la conquista, para la batalla. El apóstol Pablo tenía mucha claridad con respecto a esto. Y en una de sus cartas a la iglesia de Éfeso, él escribe el siguiente pasaje. Y quiero por favor que vayamos al libro de Efesios y veamos los versículos del 10 al 19. Dice la palabra, por último, fortalézcase con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu, en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Amén. Qué importante es tener el entendimiento y el conocimiento de que Dios quiere bendecirnos, pero tenemos un adversario, tenemos un enemigo y continuamente y constantemente vamos a tener que enfrentar batallas en contra de sus acechanzas, en contra de su oposición, en contra de sus obras que quieren detenernos en nuestro avance. Y el apóstol Pablo menciona algo que es sumamente importante. No podemos ser cristianos pasivos o inactivos, pues el reino de los cielos, la palabra lo menciona, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Para obtener victorias en la carrera de la fe, nosotros necesitamos asumir la responsabilidad de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos fortalecerlos en Él. No podemos pelear esta batalla de la fe, ni podemos pretender alcanzar éxitos y conquistas en la fe si no estamos agarrados de la mano del Señor, si no estamos fortalecidos en Él. La manera de fortalecernos es a través de la comunión íntima que tenemos con Él, de nuestra búsqueda de Él, de su palabra, de sus principios, de nuestra oración. Entonces, el apóstol Pablo, como primero dice en el versículo 10, fortalézcanse en el gran poder del Señor, fortalézcanse en el poder de su fuerza. Si es que hemos de obtener la victoria en este 2024, yo quiero animarle, usted debe fortalecerse, usted debe estar atento, usted debe estar alerta y debe mantener sus disciplinas cristianas frecuentemente desarrollándolas. Amén. Nuestra batalla, nosotros tenemos que tener claro que la desarrollamos en tres frentes. El mundo, la carne y el diablo. Son tres frentes que frecuentemente tenemos que enfrentar. Tres enemigos que frecuentemente necesitamos enfrentar, pero muchas veces no tenemos la claridad y no peleamos una batalla efectiva. Para que nosotros tengamos claridad, el mundo es el enemigo alrededor nuestro. El mundo que nos seduce, el mundo que nos atrae, el mundo que quiere imponer sus tendencias, sus ideologías, sus formas, es el enemigo alrededor nuestro. Es el mundo. La carne es el segundo enemigo, es el enemigo dentro de nosotros. Nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, la concupiscencia en nuestra vida, la carne que quiere controlar, que quiere gobernar nuestra vida, es un enemigo al que también necesitamos darle atención y necesitamos enfrentar. Frecuentemente estamos gobernados en nuestra vida por la carne, por sus apetitos, por sus deseos, pero es un enemigo y es otro frente de batalla que nosotros necesitamos combatir. Y el tercer enemigo es el diablo o el enemigo sobre nosotros que quiere traer intimidación, temor, opresión, oposición. Y para todas estas batallas y estos conflictos que tenemos que enfrentar, nosotros necesitamos prepararnos. En el pasaje que acabamos de leer, Pablo menciona medidas como pónganse, pónganse en el versículo 13, resistan hasta el fin, manténganse firmes. Y todas estas cosas se activan en nuestra vida, reemplazando los malos hábitos por buenos hábitos. A continuación quiero describirle siete cosas que entiendo que Pablo describe en este pasaje que nosotros necesitamos adoptar para estar listos para la batalla, para estar listos para la conquista, para prepararnos para la victoria. La primera es enfócate en la verdad de Jesús. Y esto está escrito en el versículo 14. Dice la palabra, ceñidos con el cinturón de la verdad. Jesús decía de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si nosotros entendemos que el diablo es el padre de la mentira y que frente a eso Jesús, su palabra, sus principios y sus preceptos son la verdad, nosotros necesitamos como primera disciplina enfocarnos en la verdad de Jesús. Jesús, rechace y reprenda la mentira y el engaño del mundo, rechace y reprenda la mentira y engaño del diablo, concéntrese y enfóquese en la verdad, examine la verdad, conozca la verdad, busque y escudriñe la verdad y haga que la verdad sea la que le guíe cada mañana, cada día de su vida. Es importante hermanos que nosotros estemos conscientes que el diablo siempre va a querer engañarnos, que el diablo siempre va a querer convencernos y frecuentemente nos hallamos pensando en cosas que son contrarias a la palabra de Dios. No deje que eso le controle su vida. La palabra y el apóstol Pablo lo describe como la armadura de Dios. Y a veces hemos orado ligeramente y me pongo el cinturón de la verdad. Pero no es una oración que usted debe desarrollar, es una actitud en su vida en la que usted debe estar enfocado, en enfocarse en Jesús, en su verdad, en su palabra. También necesitamos enfocarnos en la doctrina. Hoy estamos bombardeados por tanta ideología y necesitamos tener claro cuáles son los preceptos, cuáles son los mandamientos, cuál es la verdad de la palabra de Dios. Amén. Y es importante hermanos, que nosotros siempre caminemos enfocados en la verdad. Busquemos la verdad y nos mantengamos en ella. Que siempre reprendamos todo pensamiento que se levante altivo en contra de la verdad de Dios, que quiere refutar las promesas y los principios de la palabra de Dios. Lo segundo, en lo que necesitamos enfocarnos es, no tenga cuentas pendientes. No tenga cuentas pendientes. El versículo 14, la segunda parte dice, protegidos con la coraza de justicia. Quiero decirle algo sumamente importante. No podemos tener cuentas pendientes, ni con Dios, ni con nuestros hermanos o con nuestro prójimo. Nosotros hemos sido justificados por nuestra fe. Había una brecha y una separación delante de Dios. Fuimos declarados pecadores toda la humanidad. Y para acercarnos a Dios necesitábamos ser justificados. Y la palabra menciona que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. La justificación y la justicia es algo importante. Sin ser justo no me puedo acercar a Dios. No me puedo dirigir a Dios. No puede Dios bendecirme. Pero Dios me ha justificado a través de Jesús. Y cuando la palabra menciona, protegidos con la coraza de justicia, lo que está diciendo es que esa justicia de la que fuimos revestidos, sea como una coraza para nuestras vidas. Esa coraza es quebrantada cuando yo peco. Cuando yo peco, entonces ya no soy una persona justa. Esa coraza es quebrantada cuando yo tengo algo, resentimiento, amargura en contra de un hermano, cuando yo estoy ofendido. Entonces esa coraza de justicia se cuartea. Por eso yo le digo como segundo punto, no tenga cuentas pendientes. Si peca o si falla, levántese rápidamente. La palabra de Dios dice que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Y aquí yo quiero añadirle las dos cosas. Le falló a Dios que el sol no se ponga sobre su falla, sobre su horror, sobre su pecado. Se ofendió con un hermano que el sol no se ponga sobre su enojo. Porque si no le está dando lugar al diablo, entonces no tenga cuentas pendientes. Le ofendieron, perdone rápidamente. Sea fácil, sea rápido para perdonar. No deje que se acumulen sus pecados. No deje que esos pecados sean como un argumento que el diablo tenga delante de Dios en contra de usted. La palabra dice que Jesús anuló el acta de los decretos que nos era contraria a causa de la ley. Y eso es lo que nos da la justicia. Pero cuando somos engañados, seducidos y tropezamos con el pecado, caemos con el pecado, nuestra coraza de justicia ya no es efectiva. Lo mismo sucede con nuestros hermanos. Así es que una vez más quiero decirle, si se cae o falla, levántese rápidamente. Arrepiéntase rápidamente. Confiese rápidamente su pecado. Le ofendieron o ofendió, perdone rápidamente o sea pronto en restaurar y en pedir perdón a la gente. Amén. Necesitamos mantener una relación correcta con Dios. Necesitamos mantener una relación correcta con los demás. La palabra de Dios dice claramente, busca la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Amén. El tercer punto es participa activamente. Participa activamente. El versículo 15 dice calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. A lo que se refiere la palabra es que siempre debemos estar prestos y listos. Siempre debemos ser activos como cristianos. Nuestros pies siempre deben estar direccionados y listos para predicar y proclamar las buenas nuevas de salvación. Este pasaje quizás el apóstol Pablo lo estaba citando del Antiguo Testamento en el libro de Nahum en el capítulo 1 en el versículo 15 dice la palabra. Miren, ya se acerca por los montes el que anuncia las buenas nuevas de victoria. El que proclama la paz. Por donde usted vaya, participe activamente de su fe. Comparta activamente de su fe. Proclame las palabras del Señor. Si hay alguien padeciendo enfermedad o necesidad, usted es la respuesta. Sea un cristiano activo, sea un cristiano efectivo. Por donde usted vaya, que usted sea sal y luz en medio de esta tierra. Amén. A eso se refiere la palabra cuando dice calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. No, no es solo una oración y me pongo el apresto del evangelio. No, usted se está disponiendo para siempre estar listo y siempre dispuesto para proclamar las verdades de Dios, la palabra de Dios, la bondad de Dios. Amén. Cuarto punto. Confía en Dios en los tiempos difíciles. El versículo 16 dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe. La fe es la que nos sostiene. Y en medio de las pruebas, dificultades y adversidad, la fe va a ser como un escudo para su vida. Porque frecuentemente y continuamente el enemigo va a estar lanzando dardos de desánimo, de temor, de angustia, de ansiedad, de preocupación. Pero una fe efectiva va a apagar todas las flechas encendidas del maligno. Amén. No deje que esas flechas de culpa, de vergüenza, de pecado, de desobediencia, afecten su vida. Manténgase firme aún en los tiempos difíciles. Yo hacía una reflexión y pensaba, la adversidad va a estar tocando la puerta siempre. La prueba, la dificultad, la tormenta y la tempestad siempre. Y pensaba por un momento en la Florida y en los lugares cercanos donde son zona de continuos huracanes, frecuentes huracanes. Pero también siempre me fijo en las imágenes que nos transmite la televisión. Cuando la tormenta viene, las palmeras que están adornando las avenidas y las ciudades en la Florida están como forzadas por el viento y por la presión a inclinarse lo más posible. Pero pasa el viento y regresan a su posición. Se mantienen firmes. Y yo quiero animarle. Manténgase firme. No importa cuánto sople la tormenta, cuánto sople la tempestad. Arraiguese firmemente en el Señor. Confíe plenamente en su palabra y en sus promesas. Y manténgase firme aún en los tiempos difíciles. Manténgase creyéndole al Señor aún en los tiempos difíciles. No es tan simple. Pero si usted es un cristiano que busca frecuentemente al Señor, usted va a estar listo. Usted va a estar fortalecido. Acuérdese que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Llénese de la palabra. Asista a una célula. Asista frecuentemente a la iglesia. Escuche las prédicas en línea. ¿Por qué? Porque eso va nutriendo su fe. Y cuando la prueba y la dificultad viene, usted está firmemente arraigado. Y usted va a poder mantenerse firme. Amén. Quinto punto. Gane la batalla en su mente. El versículo 17 dice la palabra. Tomen el casco de la salvación. Si algo usted debe tener claro. Es que la batalla que antes se desarrollaba en el campo físico. La batalla ahora se la realiza en el campo de la mente. El enemigo manda todos sus dardos. Todas sus mentiras y todos sus engaños a nuestra mente. Y usted debe estar plenamente convencido de su salvación. De todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Perdón, estoy luchando con una gripe. Pero sabe. Usted debe estar convencido de todo lo que implica la salvación. Porque la batalla se pierde o se gana en la mente. Por lo tanto, es importante que usted tenga claro estos principios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. En 2 Corintios 10, versículo 5, dice la palabra también. Que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para derribar fortalezas, argumentos. Y para tomar cautivo todo pensamiento que se levante altivo en contra del conocimiento de Dios. Y es importante, por lo tanto, que usted sepa que esos pensamientos que parecen inofensivos. Que a veces usted está pensando y piensa, estoy pensando. Pero le desaniman, le oprimen, le angustian, le atemorizan. Lo más probable es que sean pensamientos del enemigo. Pensamientos altivos. De los cuales la palabra de Dios dice que usted tiene que tomar los cautivos. Y llevarle sujetos a la obediencia que es en Cristo Jesús. Entonces, yo quiero animarle. El casco de la salvación representa esa batalla continua en la mente. Para la cual usted debe estar dispuesto a ganar. Usted debe estar dispuesto a pelear y a ganar. No sé si se recuerda cuando Jesús fue tentado. Jesús respondió con la palabra de Dios. Jesús no escuchó las voces y los engaños del enemigo. Como Él nos decía, mis ovejas oyen mi voz y la reconocen y escuchan la voz del enemigo y la reprenden. Así nosotros debemos estar listos para ganar la batalla en nuestra mente. Sexto, sumérjase en la palabra. Sumérjase en la palabra. El versículo 17 dice, y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Necesitamos vivir una vida sumergidos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento. Pero no solamente el alimento que nos puede nutrir, sino también nos damos cuenta que es una espada. Y es un arma defensiva con la cual nosotros podemos batallar y reprender al enemigo. Entonces no se trata solamente de alimentarnos y estar fuertes, sino que a través de ella y con ella nosotros podemos pelear. No deje de alimentarse de la palabra. No deje de leer la palabra cada día en su vida. No deje de asistir a la célula. No deje de venir a la iglesia. No deje de meditar en lo que Dios le habla a través de la palabra. Escudriñe, examine, medite, obtenga revelación de la palabra de Dios. Y úsela cuando esté bajo ataque, cuando esté bajo presión, cuando esté bajo tentación, cuando esté luchando con el temor. Use la palabra de Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios va a ser efectiva. Así como Jesús la usó en contra del diablo. Escrito está, escrito está, escrito está fue su palabra. Y así nosotros podemos enfrentar estas batallas cuando estamos llenos de la palabra. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. No, el Señor se llevó mis enfermedades y dolencias en la cruz del Calvario para que por sus llagas yo sea sanado. Por lo tanto, la enfermedad no tiene lugar en mi vida. Él se hizo pobre para que yo sea enriquecido. Por lo tanto, la escasez no tiene lugar en mi vida. Él va a suplir a todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Eso lo puede hacer usted cuando usted se ha alimentado, cuando usted ha estudiado, cuando usted ha meditado en la palabra de Dios. Para cada prueba, para cada dificultad, la palabra de Dios tiene una respuesta. La palabra de Dios tiene una promesa. Y por eso nosotros necesitamos vivir sumergidos en la palabra. Y eso es lo que es la espada del Espíritu. Y el punto 7, dice la palabra, orando en todo tiempo. El versículo 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y con ruegos. Ore en toda situación, ore en toda circunstancia. Mueva la mano de Dios a favor de usted a través de la oración de fe. Oren, mueva la mano de Dios. No se resigne, no se queje, no se lamente, no se reniegue. No llore porque las cosas no están como usted quisiera. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La nueva versión internacional dice, el reino de los cielos viene avanzando contra viento y marea. Oposición está garantizada en nuestro camino cristiano. Pero la victoria también está garantizada. ¿Qué se requiere y qué se espera de nosotros? Se espera que seamos violentos, que seamos valientes, que no nos dejemos intimidar. Que tengamos las herramientas, que tengamos la palabra para poder contrarrestar todos los ataques del enemigo. Amén. Y la palabra menciona algo claro, dice, oren en el Espíritu. Apóyese en el Espíritu de Dios. A veces no sabemos cómo orar ni por qué orar. La palabra de Dios dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, oren lenguas, oren el Espíritu. Espere que el Espíritu Santo le guíe y le ayude. Y usted va a estar no solamente listo para la victoria, sino caminando hacia ella. El versículo 26 y 27 del libro de Romanos 8, dice lo que le acabo de mencionar. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Amén. Si antes usábamos religiosamente, o orábamos religiosamente con la armadura de Dios, poniéndonos y vistiéndonos y calzándonos, yo quiero que en este tiempo usted sepa, sepa que esta es la forma correcta en la que usted debe preparar y desarrollar cada elemento de esa armadura. Usted se va a preparar en este tiempo, en estos 21 días de ayuno y oración, para la victoria. Usted va a someter su carne, usted va a humillar su carne, se va a fortalecer en el Espíritu, se va a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted tiene luz, guía y dirección para todo el año. Camine, camine enfocado en la verdad de Jesús. No tenga cuentas pendientes. Sea una persona activa en el reino de los cielos. Sea sal y luz por donde quiera que usted vaya. Si bien en tiempos difíciles, manténgase firme en los tiempos difíciles. Camine confiado en las promesas de su Señor. No deje que el enemigo gane la batalla en su mente. La palabra de Dios nos amonesta a que en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en eso pensemos. Pensemos correctamente en la grandeza de nuestro Dios, no en las dificultades que vamos a enfrentar. Viva una vida sumergida en la palabra y viva una vida de oración. Amén. Me gustaría orar. Amado Padre, quiero bendecirte y quiero darte gracias, Señor. Señor, porque si por nosotros mismos somos débiles, en Ti, Señor, podemos fortalecernos. Porque si por nosotros mismos no podemos hacer las cosas, en Ti somos más que vencedores, Señor. Yo levanto a Tu pueblo, yo levanto a Tus hijos delante de Ti, Señor. Oro, Señor, que Tu palabra sea esa lámpara, sea esa luz, sea esa guía que ellos necesitan, Señor, para cada día prepararse y equiparse, Señor, para caminar en victoria, Señor. Tú has prometido que este año será el año de grandes avances, Señor, no sin obstáculos. Por eso nosotros queremos prepararnos, Señor, y estar fuertes para que cuando venga el día malo, Señor, nosotros podamos mantenernos firmes, perseverando en la fe y alcanzando Tus promesas. Bendigo a Tu pueblo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Es muy probable que usted esté escuchando un mensaje cristiano por primera vez. Yo quiero decirle algo. Dios le ama. Y sé que muchas veces quizás ha tenido luchas pensando, si me amara, ¿por qué me ha sucedido esto? ¿Por qué pasa esto? La verdad es que Dios nos dio libre albedrío. Y el libre albedrío que Dios le dio a Adán, él lo usó mal y se lo entregó al diablo. Por lo tanto, el diablo creó un abismo de separación a causa del pecado entre Dios y nosotros. Pero el amor de Dios consiste en que nos amó tanto que envió a su único Hijo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a dar su vida en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Si nosotros creemos de nuestro corazón, con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios, entonces estaremos haciendo efectivo ese sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Y Dios quitará el pecado de nuestras vidas, nos declarará justos y podrá tomar responsabilidad por nuestras vidas. Quiero animarle en esta noche, incline su rostro y de todo su corazón repita conmigo, Padre Dios, te doy gracias por amarme tanto que entregaste a tu único Hijo en la cruz del Calvario, para que pague el precio por el perdón de mis pecados, Señor. Precioso Jesús, reconozco en este día que tú eres el Hijo de Dios y te doy gracias porque tú pagaste el precio por mis pecados. Hoy me arrepiento, hoy me arrepiento por todos mis pecados. Lávame y límpiame de toda maldad, porque en este día te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Al pie de la pantalla usted podrá encontrar números de contacto con los cuales puede comunicarse con nosotros. Nos encantaría tener una llamada y poder guiarle en los caminos que usted acaba de empezar. Que el Señor les bendiga.